Amiga, ¿probaste el CC2? Sí, lo probé. Lo probé, lo estoy jugando. O sea, jugué Inferno así para joder con bots, para ver qué tanto cambió el mapa y listo. ¿Y está igual al 1? No, 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 no. Está muy distinto. ¿Está God? Está God. Se ve muy bien. El problema es saber qué computadoras van a tirar el juego ahora, ¿no? Tipo, porque se ve muy bien el juego. Mira, ahí les muestro. Supuestamente anda mejor. Qué sé yo, yo no puedo criticar eso porque tipo, yo tengo una computadora bastante jodida. ¿Ven? Se ve, se ve lindo. Acá está mi inventario. Así se ve mi AK ahora. Así es la selección de equipo ahora. La campana ahora está acá. Ya no está más acá. Cada uno tiene su tono, boludo. Es buenísimo. Ah, algo buenísimo. Puedo inspeccionar la bomba ahora. Vean esto, vean esto, vean esto. ¡Se transformó en un pollo! Esto no sé si es una referencia al video italiano de Marchello, boludo, porque como la sostiene a la bomba y la hace girar me causa mucha gracia. La está sosteniendo así. ¡Marchello! Se ve muy bien el juego. Miren cómo se escucha acá. Se escucha todo con eco. No, le cambiaron el sonido. Cambien esto ya. Necesito el sonido de viejo scope, boludo. Igual la respiración no me convence todavía. Patas. Tiene sonido y todo cuando cae al agua. Mirá, se puede inspeccionar las granadas también. No, esto está chequeado. Igual, cuesta mucho hacer que se vea. Tico, podés ver, pero nada. Te necesito una machine gun. A ver qué pasa con una deton en el agua. ¡Oh! Mirá, viola. ¿Y la molo? ¿Se apaga? No, no se apaga. Mirá, quedó el agua quemada. Igual, queda el agua quemada. Eso está bueno. Bueno, esto todavía no... Esto me acuerdo que lo quitaron por temas competitivos. O sea, no podés dispararle al cuerpo muerto porque... Porque podía interrumpir en disparos el Ragdoll. O sea, el cuerpo podía obstruir disparos a otra persona. Claro, en medio cuesta una banda, pero los bordes es más visible. Entiendo. Mirá como que alguien hace vela acá. Y así se ve la victoria. Está piola. Está muy bien. Ahora hay menos armas para elegir igual, boludo. Siento que no anda bien esta. Creo que antes se veía mejor. Ahora no te quiero decir nada, pero las partidas son de... Al mejor de 13 rondas. Corte Valorant. Vamos a jugar Miresh, tanto que te gusta, boludo. Yo creo que quiero verlo en HD. En HD. Ay, Dios. Señor, te deseo comparar ahora estilo Valorant. Sí, es una pija. No. Está mira toda acogida. No, el humo. La tiré para el orden, boludo. Esperanto, cubrime. Cubrime este, eh. Estoy distraído, boludo. Es muy raro todo. Uy, como suena de loco, boludo. Para, a ver, me voy a disparar un poco. ¡Oh! ¿De dónde, boludo? Será rarísima la bloca. Está difusión, ¿no? Sí, sí. No, qué pete. ¡Instalo el juego! Sí. No, mirá que pena de la voz, boludo. Tapó todo. Todo el túnel de los G-T. ¿Cómo rollo esto, boludo? Uh, como pete ahí, boludo. No, en el... Estoy asombrado. Está anonadado. Todavía no caes. Aparte, está todo desconfigurado. Tipo, no sé cómo volvió la consola porque quiero poner para hacer un hijo, boludo. Ya. No, como pifié eso, boludo. Ay, qué burro el Richard. Ay, menos mal. ¿Cómo le costó? Amigo, el piso de palacio le pasaron... ¿Le pasaron todo el trapo, boludo? ¿Lo enceraron? Sí, del músculo. Ay, se me escapó el chupapijaje. Ay, qué trocho que sos. Dale, a pe, tenés, hijo de puta. Uh. No, pato, a pedazos. El gato, ahora aparece una cruz arriba cuando le apuntaba a un compañero. Diciendo, dale, pe, no seas, hijo de puta. No, qué buena de esto, amigo. No, ya está guardado. Nada que hacer, boludo. Te estoy esperando a ver. ¡Qué! ¡La puta madre! ¡Me tiro la flash en la cara! ¡Puah! No importa. ¡Ya! A ver, está buenísimo, me puede pechirar en la molotov. Uno, mercado. Está tocado, me parece. Debería. Justo se agachó, hijo de puta. Tiene el segundo. ¡No come! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, amigo! ¡Qué, hijo de puta! Se lo parió. ¡Ay! Me registraje con el minimapa. Dos. Pa, a ver si había sido que tenía para que se separara. Tres. ¡Tú! ¡Salvate las papas, amigo! ¡Salvate las papas, amigo! ¡La puta madre! Había uno en el medio. ¡Ya está, se ganó! ¡Qué onda, putas! ¡Hola! ¡Venió Juan C6! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, bueno! ¡Pará, eh! ¡Pará! ¡Qué pasa, boludo! ¡A la mienta puta! ¡Está re-ensaltado! ¡Cierre el el orto! ¡Hijo de puta de mierda! ¡Hijo de puta! Ahí está. Cierre el el orto. Más pasivo, dale. Le van a subir 25K el alquiler, boludo, al compa. Amigo. Se lo va a solicitar. Che, amigo, arreglen el HUD de este juego, la concha de su madre. No soporto la barbaridad. ¡Hace la da! ¡Comprate una computadora para programar y se la da, el juego, hermano! ¡Dale! ¡Ahí voy, Chuck! ¡Eh, Pirú! ¡Pirú! ¡Hace andar el hamster, boludo! ¡Que todavía no entrá! ¡Te estamos esperando! ¡Más mal, boludo! ¡Amigo, te estoy jorga! Voy a boludear con el agua, el juego, amigo. Che, cambió el mapa, ¿no? Amigo, mirá lo que es sonido gráfico, mamá. ¡Noooo! ¡Larga, larga, larga! ¡Voy como larga! ¡Voy como larga! ¡No se ve atrás del humo! ¡Fondo, dale! ¡Noooo! 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 ¡Pero, pero...! ¡No, no, no, Pirú! ¡No, no, Pirú! Amigo, me quedé sin bala. ¿Qué querés que haga? ¡Bien! ¡Estoy solo, boludo! Y sí, si nos cogieron de una rica manera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, boludo! ¡Tan, tan, tan choto! ¿Por qué hoy...? Che, me compran una de acá, boludo, por favor. No. No. ¡No! Amigo, ¿cómo mierda supo? ¿Cómo mierda supo si estuve...? ¡Ay, Dios! Necesito escuchar, necesito escuchar, putas. Bueno. No se tiraba, ¿no? ¿Qué querés escuchar? No hay pedo. Oye, loco, ¿qué es lo que se le doy atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Jajajaja! 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 Podemos ver la canción de Tropitango, negro. ¡Un perro! ¡Jajajaja! 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 Amigo, ¿ustedes se dan cuenta? Que era tan re callado de cuando estamos en medio del quilombo. ¡Jajajaja! 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 Espera, escuche una cosa. Solamente porque hayas hecho... 6 kills más que yo, no significa que se estrenó. ¡Jajajaja! 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 Perfecto. ¡Jajajaja! 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 Uno me tienes que pegar ... ¡Jajajaja! Amigo mueven el agua y me va a hacer FPS el stream boludo Me estas jodiendo boludo, comprate un PC Que mierda me decides a Milkar la computadora que tengo detrás amigo Que aun asi yo streamio mejor que voice ese boludo Y porque fue un problema al OBS Comprate un OBS Si Si un pete Que de modo cruz y la presión Ata 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 Amigo 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 Esa es Mi rington El espartadar de Performance Ay Depasee HELLSHOT Aah i Saliq El ultimo esta alli eeeeh sin salida No te muestrek Que moridte Te victico no se muestren el bruno bc esta a tocar no, no no, no no, Bullrich para no, bueno, estamos subiendo todos se lo tenia ahí ya saben escondete, escondete 2 los hencares, escondete y si sos un ¡Mobólico! ¿Cómo lo vas a quedar sabiendo que son dos y pueden tradear, idiota? ¡Tenías que correr para baños, imbécil! ¡Pero no te hagas la cabecita de Campirano porque no conocés lo que es un baño! ¡Vos cagás en una pradera! ¡Mobólico! No, entre medio y kilómetro, el ruido del perro traes arriba. Perdón, Jack, tenés sin querer. No, tranqui, tranqui. Me usaste el escudo. ¡Bien, Jack! ¡Hay dos! ¡Boludo, lo matí, parece que revivió! ¡Le pego y lo juro! ¡No, atrás, boludo! ¡Amigo, me están huyendo los CT! ¡Me estás jodiendo! Si no se las, avísame, eh. ¿Cómo no se le haría eso, boludo? ¡Me voy para atrás, me voy para atrás! ¿Dónde está la plata, Skyder? ¡La plata! ¿No entiendo cómo me da un gesto? ¡No! ¡Están bien todos dados, boludo! ¡Están bien todos dados, boludo! ¡Están las platas, Skyder! ¡No! ¡No, no, no! Estoy yo acá abajo. Escucho a fondo, Piru. ¿Si? ¿Estoy esperando qué? ¿De qué? ¡No le digas más! Escuchado. ¡Uy, me playeron manda! ¡Se muere el mago, boludo! ¡Eres mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, dios! ¡Un enemigo en el cornite! ay de pasito corre 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 dale hijo de mil puta que me roban corriendo a ese chabon de pasito a quien es donde ay dios no se ha hecho ni el disparo boludo donde es la pantalla? 1 de vida me la juego amigo es 1 contra 3 porfavor no no puede ser amigo tiene agua defensiva piru esta en aguas la puta que te pario boludo que no llegas boludo tenes un desfioso la puta madre no es un año 2013 para mi no puedo no puedo negre cara boludo no es un video 2013 amigo dispare y se da vuelta acaba de hacer clip boludo no 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 no